Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí me da cuenta con un video para el canal, pero esta vez no es meme, no es nada por el estilo. Simplemente de un extorsionador ahí para que tengan mucho cuidado, mucho cuidado con esas extorsiones. Todo resulta de un mensaje que me llegó, del cual yo me hacía ganador a 90 mil pesos. Y dije, bueno, pero si no he participado en ninguna rifa, no compré ningún cachito de lotería ni nada. Pero pues me llegó, dice, hoy es un gran día, eres ganador de 90 mil pesos. Llama ahora al número 8124-1296-42. El número que lo mandó, aquí lo pongo por si a ustedes también les llegan a hacer esto, tengan mucho cuidado. 8126-6084-31. Ese es el mensaje, estos son los datos que me pidió. A ver si me enfoca la cámara. Bueno, un poco más bien letra, ¿no? Pero bueno, ahí está. Tengan mucho cuidado, chequen esto, ¿eh? 8124-129-642. Monterrey, no lo olvidamos. En Monterrey. Dice, hoy es un gran día, eres ganador de 90 mil pesos. Oiga, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Oiga, es... Bueno, buenas tardes. Bien, bien. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, bien, bien. Este, oiga, lo que pasa es que ando viendo, me llegó un mensaje de que me he ganado 90 mil pesos. Entonces quiero saber de qué se trata. ¿Cuántos años, cuántos consiguió el mensaje? Ahorita. ¿Ahorita? Sí. Dice, hoy es un gran día, eres ganador de 90 mil pesos. Llama ahora, 8124-129-642. Bueno, mira, te voy a solicitar dos compres de la credencia del elector, compres de un comprobante de domicilio. Ah, ok. Pero... El número que te voy a dar, te llama permiso de la Secretaría de Gobernación. A ver, permítame tantito porque no traigo dónde anotar. Pero ahorita que ya lo anote, pero... Ah, entonces lleva un permiso. Entonces quiere decir que sí. Quiere decir que sí es legal todo esto. Claro, básicamente. Ah, ok. Por favor, ¿puedes dar el permiso? Anótalo, xl. Ah, ok. 0, 0, 0. Sí. 9, 6. Sí. 32. 32. 32. 13. Ajá. 20 y 19. 20 y 19. Ah, perfecto. ¿Puedes ver el número? Sí, ahí va. XL, 0, 0, 96, 32, 13, 20, 19. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo te llaman? Juan Obregón. ¿Con qué? Juan Obregón Quintana. Obregón Quintana. Así es. De Ensenada, Baja California. Quintana, ¿qué edad tienes? Tengo 22 años. Juan Obregón Quintana. Quintana va con juzo y queso. Así es. 22 años. 22 años en Ensenada. Así es. Mira, te piden dos copias de la credencial del elector y dos copias del comprobante de homicidio y el número que notaste, que se llama permiso de gobernación. Ah. Hijo, yo creo que Banco Azteca me dijo. Sí, señor. Este, puede ser Banco Coppel o Banco Azteca, son los que, pues ahí tengo una pequeña cuenta en Banco Coppel. Pero tampoco. ¿Pueden coger mi banco? Yo sé, yo no estoy preguntando si tiene cuenta, porque yo no le voy a pedir ningún dato personal, ningún número de cuenta, ningún número de cheque, yo le voy a entregar a sus dos treves de mí a su nombre, señor. Ah, ok. Este, entonces Banco Coppel. Banco Coppel es el más cercano aquí a mi domicilio, sí. Ok, bueno, ¿cuánto tiempo te lleva el Banco Coppel? Sí, pues le voy a entregar estos dos códigos de acceso a tu dinero, señor. Este, no, 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 pues diez minutos, yo ahorita puedo salir rápido, hoy es domingo y está abierto. Bueno, y aquí en Auxo, ¿cuánto te queda? Porque tenemos que pasar por la factura a Auxo. La factura del envío de tu dinero te está generando un costo de novecientos pesos. Sí, cuento con novecientos once pesos. ¿Y los depósitos de cuántos son, disculpe? Una clave que te voy a mandar es de cincuenta mil y otra clave es de cuarenta mil. Ah, sí, no, pues sí, no, si es eso, sí, sí, ahorita los consigo. Entonces ahorita te van a cobrar nada más novecientos once pesos para el envío, la comisión del banco. Ah, ok. Entonces yo te pregunto si encuentro con ellos para hacer la papelería por nombre, sino para cancelar el premio y darle la oportunidad a otra familia, señor Juan. No, sí, no, sí, 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 no, no voy a dejar que pase esta oportunidad. Bueno, entonces ¿en cuánto tiempo te queda una tienda Auxo y hay que estar con el efectivo de abuera para darte el número de Banamex? A ver, permítame. Oye, hermano, presta de novecientos. ¿Cuándo? ¿En efectivo? Sí, porfa, ahorita te los paso una hora. Sale pues, deja voy al cajero. Ok, oye, en unos quince minutos ya me voy a salir ahorita de mi casa. Vale. ¿Quince minutos? Ya tengo los novecientos, ya tengo los novecientos, se los pedí a mi hermano. ¿Quién se me ofrezó? Mi hermano. ¿Tu hermano? Ajá. Bueno, pues vete corriendo, ¿cuánto tiempo te queda Auxo? Quince minutos menos. Menos de quince minutos, claro. Te voy a brindar el tiempo de espera para que la lección de queda nos vende la clave de acceso a tu dinero. Pero quiero escucharte contento, feliz y emocionado, señor. Pues sí. Porque te estamos cobrando la renta el año pasado, señor. No, pues con esto me voy a... ¿Muy bien? No, pues ahorita me voy a... Este... Pues es que... Ahora sí que hasta no ver, no creer, ya cuando tenga los noventa mil, pues así ya me voy a poner bien contento. Hasta no ver, no creer, ahora ahí tengo que brincar de emoción. Así es. Bueno, pues vámonos rápidamente para la tienda Auxo, señor. Sí, ya voy en camino, ya voy en camino, ya voy en camino. ¿Tienes alguna pregunta, alguna sugerencia o alguna aclaración? Pues nada más así como que me llegó por sorpresa. Pues que... Así que fue como que obra divina porque yo no había participado en algún concurso. Pero... Ah, ya. Tengo parte de la compañía telefónica del CEL México, que hemos tardado en la U.S. Ah, ya. Si tú no tienes la confianza en registrar tu premio, pues dímelo para no estar quitando el tiempo y no estar perdiendo nuestro tiempo. No, no, no. Es muy importante de que otra familia puedas cobrar el premio. Sí, no, 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 apenas me cae porque... Pues sí, ahorita la verdad, como que necesitaba un poco de dinero, sobre todo para la renta. Pues simplemente yo... Bueno, para la renta y... Y pues también no creo que ya vienen los... Los gastos de Día de Muertos, luego ya se acerca Navidad, todo eso. Pero pues muchas gracias ahí, ahora sí que... Que fui afortunado. Tuve suerte. Sí, ya, 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 ya nada más... Nada más que hay gente. ¿Hay gente dónde? Aquí en el Oxxo. Ya, pero ya llegaste por el Oxxo. Así es, pero ahora ya necesito... Déjate de joder, señor, déjate de joder. ¿Por qué estás jugando, mijo? Te estás preguntando cuántos tiempos te quedan los primeros que estás... Que llegas y ingas a tu madre, cuérdate la verga con tu perra madre. Muy bien, señor estafador. Póngase a hacer algo productivo, por favor. Por gente como usted. México está como está. Quieren el dinero fácil. Está, México. Fácil. Quieren el dinero fácil. Eres una lacra. Eres una lacra. Eres la basura de México. No generas, no ayudas, solamente estafas. Soy quien recoge la basura como tú. Sí, ¿a poco? Eres una basura. No generas nada, solamente estafas. Ya me imagino el ejemplo que le ha de dar a tus hijos. Me hiciste el día, me hiciste el día, jugar aquí contigo un ratito. Con gente estafadora. Seguramente alguien me va a regalar 90 mil pesos. Pero tranquilo, tranquilo. Yo ya trabajé toda la semana. Yo ya trabajé toda la semana para poder estar jugando contigo un ratito. Ponte a trabajar, ponte a hacer algo. Ya no engañes a la gente. Pues sí, mi gente. Entonces, si ustedes escuchan, si les llega un mensaje de este tipo de extorsiones, son extorsiones. No son nada como, de verdad, o sea, ¿quién te va a regalar dinero por la nada? Si te piden una cuenta, que deposites, no lo hagas. Son extorsiones. Uno con mucho trabajo gana su dinero como para que otra gente, tipo de gente malviviente, esté haciendo estas cosas. No sea justo. Y pues no depositan a una clínica, depositan a tal fecha que por esto y que por el otro, que no sé qué. No lo hagan. Un buen consejo, no depositen dinero. Pero no lo hagan. ¿Por qué? Porque lo van a estafar. Es lógico que lo van a estafar, así como este señor pasó. Se pudo haber continuado con el video, sacarle más información, pero realmente el señor se puso molesto, nos empezó a insultar. Y pues ya no se pudo más. Ya nos colgó la llamada. Nos colgó así que, ojo, mucho ojo, ¿eh? Si son nuevos viendo este video y nos han suscrito, háganlo, háganlo, denle, suscríbanse y la campanita toquenla para que les llegue la notificación de cada semana. Es que eso va a un video como este. Y recuerden que mucho ojo, no depositen dinero a desconocidos. Nadie les regala dinero porque sí, por buena gente. Nadie, no lo hagan. Cuídense mucho. Allí en casita. Chao.